Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 bueno. Tenemos hoy expectativas de inflación de los consumidores, expectativas de ese IPC, para saber también qué narices pasan mañana que lo tenemos a Queen, a Queen 13.30, en vez de 14.30, como es normal, porque tienen cambio horario ya en Estados Unidos, ya cambia el horario. Bueno, pues tenemos aquí ya el IPC a la vista. Señores, a ver qué pasa. De momento, bonito, bonito. La mayor expectativa es que se mantenga, que el subyacente, veis que el IPC subyacente mensual, baje un poquitito, ya veremos, a ver, ese es el mensual, y que el subyacente anual también baje. Esto sería una grandísima noticia. Ahora bien, vamos a ver el anual, el IPC anual, el normalito, ¿vale? Si se mantiene el 3,1 o sube. Si sube, bueno, de todas formas ya sabéis, que pase lo que pase, vamos a tener volatilidad. Así que estados muy atentos y preparando hoy el culete. Yo, personalmente, lo que son futuros, pues iré cerrando posiciones a lo largo del día. Que, por cierto, por cierto, vamos a estudiar con detenimiento la que hicimos ayer, ¿vale? Ayer dejamos 1, 2 y 3. Se hicieron 1, 2 y 3, pero ya se ha vendido, ¿vale? Se ha vendido hasta aquí. Y mi pregunta es, ¿alguien me puede decir por qué narices he vendido aquí y no he vendido en otro sitio? También os digo, ¿vale? Os doy una pista. Yo, anoche, ¿vale? Ya se había hecho esta cuando me fui a dormir. Entonces, tenía que dejar mi venta puesta, que es lo lógico, ¿no? Hay muchas veces que no lo hago. Digo, venga, vayas a dejarlo un poquito, tal. Pero, porque tengo otras expectativas. Pero, en este caso, mi expectativa era simplemente hacer el trade. Bien, ¿por qué narices? Yo, habiendo hecho 1, 2 y 3, vendo aquí. A ver si alguien es capaz de decírmelo en comentarios. Creo que esto es bueno para comernos el coco. A ver quién es el primero que lo... Yo creo que alguno de los alumnos sí va a hacer la medición correcta, rápido. Pero, bueno, ya veremos a ver. Bien, dicho esto, ahora hay que entrar en cortos, en largos, en tal. Alguien me dijo ayer, uy, entrando así, buf, uy, madre mía, uy, te van a fulminar, uy, pobrecito. Vale. Bueno, yo respondí, creo que en tiempo de largos es mejor buscar puntos de largo que buscar cortos. Porque ahí sí que te van a fundir. Y, de hecho, si entraste, claro, porque luego la gente habla, pero luego uno hace las cosas. Si entraste en cortos, te han fundido. Te han fulminado, pero fulminado. Entonces, bueno, yo que sé, cada uno que haga lo que quiera, cada uno que siga su camino, es evidente. Pero, si quieres aprender algo, ya sabes, vente a la escuela y estaremos encantados. Que, por cierto, entramos en el último día. ¡Pom! Vale, aquí tenéis. Hoy cambian los precios, hoy termina la oferta que tenéis brutal y tenéis el bonus pollo sin cabeza, que significa que vais a tener, además de todo lo que pone aquí, vais a completarlo todo con qué. Con una clase particular, 1-2-1 de Scalping. No, 5, 1 a 1. Clases de Analyse Chain, no, el curso completo de Analyse Chain de NoChats con 12 meses de acceso a datos. Cuidado. ¿Aclas de particularidad acompañante de Psicología del Training? No, 5 clases one-to-one, ¿vale? De Psicología del Training con el gran Marcos. Una clase one-to-one de Estratégica conmigo al finalizar la formación, por supuesto, una estrategia para ver que está todo asimilado y todo está en su sitio. Acceso al script All-in-One y acceso al script Hold by Keno, que anoche no dije lo que era, ¿vale? Y os lo voy a decir ahora. El acceso a los webinars durante 12 meses y el acceso al campo de la comunidad de alumnos durante 12 meses, ¿vale? Bien. Por cierto, cambia el precio hoy, esta noche, cuando vuelva, luego tengo que hacer cosas con mi médico, mi mujer y demás y aquí también cambia un poquito, muy poquito, pero cambia, porque ya sabéis, más valor, más precio, como Bitcoin. Bien, vamos a ver primero lo que os digo, ¿no? ¿Qué narices es ese bonus pollo sin cabeza y cuál es el el Hold by Keno? Bueno, pues el Hold by Keno es ni más ni menos que este, no es este, paz. Ese otro es uno que ha hecho un alumno del cual yo, pues me siento encantado, orgulloso y maravillado. ¿Por qué? Pues porque, oye, genial, ha hecho un script, además es bonito, sí, como yo digo, es bonito, ¿no? ¿Qué nos dice y de qué cosas nos avisa el Hold by Keno? ¿Para qué se hizo? En realidad, lo primero que hice cuando lo hice en su día era para las ventas, para ver cuándo venían los desastres, ¿vale? Y poder vender, ¿veis? Pre-Covid, ya nos avisó, cuidado, que aquí viene una zona que no hemos podido pasar estos máximos, bueno, tiene su rollo, ¿no? Va, luego nos dijo que comparásemos, que bueno, esto es relativo y luego tiene cosas muy interesantes, ¿veis? El vende, el compra, el vende, el compra, el vende, el compra, tiene un backtesting bastante interesante, pero cuando cambia el mercado te da señales falsas, entonces, por ejemplo, aquí, tuvíamos una compra y una falsa venta, ¿vale? ¿Aquí qué esperamos? Y a recordar que os lo dije, yo espero la siguiente compra después de la falsa, bien, pues, en esta zona, cuando se produzca algo similar, igual, yo que espero la siguiente compra, a no ser que sean temporalidades importantes dentro del ciclo, si son temporalidades importantes dentro del ciclo, oye, está hecho para Bitcoin en diario, ¿vale? Para los que muchas veces lo puedo utilizar, sí, se puede utilizar y funciona, debéis hacer backtesting, ¿vale? Porque tiene que tener suficiente antigüedad el valor, ¿vale? Si yo me voy, por ejemplo, varía un pelín, si yo, por ejemplo, me vengo aquí a Binance, ¿vale? Y me varía, veis que varía un poquitito, no mucho, pero varía un poquitito, ¿eh? Si nos avisa, por ejemplo, de caídas súper importantes, ¿vale? Está hecho en Binance, ¿vale? Está hecho en este, nos avisa la gran caída del 19, nos avisa de la gran caída del COVID, nos da compras, nos da las ventas importantes, ¿vale? Mientras me interesan realmente las ventas, sobre todo las zonas de venta, y si haces una venta y te da una falsa compra, pues ya sabéis lo que hay, o sea, una, sí, falsa compra con falsa venta, más o menos, normalmente suele ser así seguido, te da una falsa señal, plaf, a la siguiente es la buena. ¿Qué le pasa a veces? siempre da, da muy, solamente, cuando hay un cambio de tendencias, cuando te las, te las puede dar, ¿vale? Si no es muy claro, si se producen, veis, en muy poquito tiempo, si se producen en, en un plazo, pues muy adecuado, pues nos dice bien claro, cuándo vender, y cuándo comprar, ¿vale? Clarísimo. Bien, dicho esto, ya sabéis esto, que ayer no lo expliqué, me lo habéis pedido, pues bueno, pues aquí lo tenéis. Bien, os recuerdo que, por cierto, por cierto, con lo de PrimeXBT, en el día de ayer, se dijeron las bases para sortear, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco bonus de 50 dólares. Cinco bonus de 50 dólares. Cada uno, para PrimeXBT, para que hagas trading, para que, bueno, pues abras tu mente, me da igual, puede ser en futuros, puede ser en pasados, puede ser en presentes, pero bueno, normalmente ya sabéis que tiene CFDs o tiene futuros, entonces bueno, te vienes aquí a la parte de futuros, y te coges un apalancamiento, pues muy suavecito, te vienes al mínimo, ¿vale? Te vienes aquí, ¿te vas a los X y punto? ¿Vale? Y no cambias nada, yo lo utilizo a 5X normalmente, ahí dices que me quiero ir para atrás ahí, yo que sé, pero bueno, de momento, ahí estoy. Bien, dicho esto, seguimos con Bitcoin, cuidado atentos hoy, porque vamos a tener, entre hoy y mañana, empezará a hacerse esto un poquito volátil, revisto como Bitcoin, estamos en una hora, y se nos ha ido el RSI bastante arriba, lógicamente, lo normal es que se vuelva a venir a la zona de 69,800, ya veremos a ver, ¿vale? Pero yo creo que el día guay, el día muy bueno puede ser mañana, en cuanto a posibles retrocesos volátiles que podamos aprovechar para nuestros trades. Hablo de trades, no hablo de holds, ¿vale? No me seamos melones, ¿vale? El tiempo de hold es tiempo de hold, el tiempo de trading es tiempo de trading. Ahora, los deberes de hold están hechos, ¿veis? Toda esta línea que tengo aquí, que por cierto, hay gente que me ha dicho, ¿ahí hay esta herramienta? Pues mira, es un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, estamos llegando a esa zona, esta herramienta es esto, ¿vale? El rectángulo rotado, chan, 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 ¿dónde lo puedo encontrar? Pues venís aquí, a dibujitos, ¿vale? Y tenéis el rectángulo rotado, el rectángulo rotado, podéis hacer una línea de tendencia, por ejemplo, que sea una zona, una zona importante, como es esa, igual que cuando marcamos soportes y resistencias en zonas importantes, pues mira, yo me vengo de aquí a aquí, y digo, esto en vez de una línea que una zona, pues pincho y pincho, arrastro, vuelvo a pinchar, y chan, y tengo una zona, wow, dice, no me gusta, es muy sucio, bueno, pues yo para zonas así, como esta, tan importantes, me parece que es la herramienta ideal, la herramienta perfecta, así que bueno, simplemente el que la quiero utilizar, que la utilice, y el que no, pues que la utilice, ya está, esto es muy sencillo, bueno, Bitcoin de momento en cuatro horas, vamos a vernos en cuatro horas, zona de soporte, zona de soporte, realmente es este toque que hizo aquí, y se fue para arriba, ¿vale? Importante, nos ha marcado una zona de soporte, y yo creo que está rondando los 68.480, ¿por qué? Porque es este máximo, con este apoyo, ¿vale? Ha venido, lo ha probado, ha hecho, uy, todo lo que se vende rápido lo compro, para arriba, entonces bien, el total market, el total market está rompiendo, los 2.57 que teníamos marcados, que vienen de antaño, ¿vale? Vienen del primer Pikachu que se hizo, en su día, bueno, pues ahí lo tenemos, muy, muy bien, rompiendo, bueno, una primera barrera muy importante, la primera más importante, que hay en cuanto a, a capitalización total del mercado, de, eh, criptomonedas, fijaros como que es Bitcoin, el que está arrastrándolas todas, porque lleva un punto más, 3.18, con, eh, las altcoins, y, eh, Ethereum, un 2.59, y las altcoins solitas, solitas, pues un 2.15, entonces, bueno, está Bitcoin ahí, pegando un buen pepino, en cuanto a capitalización, y su dominancia, Black, otra vez vuelve a subir, creo que debe de subir más, y dentro de esta zona ascendente, deberíamos ir bastante más arriba, pero bueno, hay bastante más, zona de 57, tenemos que romper los 55, que de momento, no hemos sido capaces, por otra parte, el dólar index, hoy se despierta, bueno, pues tranquilito, vamos a ver cuando habla de Nueva York, qué es lo que hay, si esta zona, que es una resistencia, ¿vale? Veis como aquí hay un apoyo importante, una zona de trabajo, hasta que se rompe y se apoya, y se vuelve a probar, bueno, pues estamos ahí, a ver si la rompe otra vez hacia arriba, la utiliza como apoyo, o va a perderla, en favor de la siguiente zona, en los 102. Altcoins, ¿qué pasa con las altcoins? Pues de todo un poco, vamos a ir a la parte negativa, que tenemos los cortos de Bitcoin, pobrecitos, los cortos de Bitcoin, que se van abajo, no sé, no del PHB, DREP y MELOS, 948, tacatás, apoyo en zona, creo que, quizás se puede hacer un buen trade ahí, pero mirad cómo estamos, pim pam pim pam, y lo tendencial que es, una vez que llega, hace varios dientes de sierra, y luego sigue cayendo, a pesar de caer, ya sabéis que al principio, también se sube, luego ya pierde, pero bueno, de momento tenemos un mínimo, otro mínimo, yo aquí lo que haría, sería esto, para los que tengáis dudas, me vendría aquí, ¿por qué aquí? Pues porque originalmente es un toque, dos toques, luego se pierde y se recupera, tres toques, y me voy para arriba, bueno, pues quizás en el futuro, sea la zona de reposo, quizás, solamente quizás, esto no funciona al 100%, ya lo sabemos, EduMaker, 568, Library Gage, Zeller, y bueno, ya tenemos menos del 5%, vamos a la parte positiva, porque pepinos, ZRX, 30%, plaf, a por la resistencia, justo, ¿vale? Ahí la tenemos, muy muy bien, ya Niar, 18,5% igual, resistencia rota, y se va a por la anterior, ha puesto estos, ¿veis? tres piquitos que tenemos aquí, pim pam pum, pues ahí está, porque veis una línea, no es una línea, es una zona, ORN, Tita, otro 12,83, Tita, yo cuando digo, Tita me tiene enamorado, tiqui, 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 y no solo por su forma, sino porque tiene aquí una resistencia, ahora importante, debería de consolidar, seguramente volveremos a verla un poquito más abajo, ojo, ¿vale? Ojo, porque, bueno, puede haber un retroceso, y puede haber, si alguien no ha entrado, alguien quiere acumular un poquito, tal, pues un retroceso no está mal, ¿qué pasa? Claro, que es un retroceso, fijaros, de un, dos, tres, cuatro, cinco, seis días, o inclusive si vemos este el siete, y se apoya aquí, pues tampoco íbamos a ganar mucho más, ¿eh? A ver si no hemos entrado, sí, si vamos a mejorar la posición, poco la vamos a mejorar, pero bueno, pues se puede acumular, yo la que yo, sinceramente, ¿vale? Yo sigo acumulándola, poquito a poquito, cuando puedo, diez pavete, diez pavete, diez pavete, ya está, sin volvernos locos, bueno, me he vuelto un poco loco, pero ya no, ya menos, Pantom, 10% también, ahí muy bien, a la zona de resistencia, a ver si la rompe, XV, SDX, 927, perfecto, ¿veis? Ya, pam, los máximos históricos ya los rebasó, ahora quiere cerrar por encima de ellos, ¿vale? Simplemente es eso, cerrar por encima de las mechas, porque de los cuervos ya lo logró, DAG, ALGORAN, 947, bien ALGORAN, muy, muy bien, ¿por qué? Porque la zona en la que está es una zona hiper, medio importante, ¿veis? Como en toda esta zona tenemos soporte, 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 lo pierdo, resistencia 1, resistencia 2, me voy abajo, me acerco a la zona, no puedo, y ahora sí, ahora debe de consolidar en la zona, muy, muy bien, ya empieza a ser interesante, nuevamente ALGORAN, no quiere decir que no lo fuera desde abajo, pero empieza a demostrar fuerza, que es lo que muchas veces buscamos, porque, oye, ¿cuáles van a quedarse atrás? ¿cuáles van a seguir? Pues ahí lo vemos, RUNE, bueno, pues qué decir, vale, yo creo que sobran las palabras, RENDER, tres cuartas de lo mismo, sobran las palabras, LUM, AVE, las DEFI, empiezan a dar un poquito de caña, después de haberse demonizado, y más que las van a demonizar, porque las van a demonizar los propios bancos, importante para AVE, la zona de 158, esa zona roja, a ver si la pasa, REN también está por aquí, igual, vale, yo creo que, igual, es otra muy buena para poder hacer cositas, está empezando a romper esquemas, y bueno, pues, tendrá, tendrá, va a tener su momento, que no es que para duda, Litecoin, 741 alza, bien, a por esta zona de resistencia, esa zona de los 100, a ver si la es capaz de romperla, que la romperá, pero claro, todo lleva su tiempo, HTR, SHEM, RTM, AVAX, Avalanche, igual, una zona de 44, 78, a ver si de una vez la rompe, y bueno, pues puede hacer más cositas, SAI, K, K, también, 571, ¿ves? hay poco, hay poquito a poquito, después de tener este retroceso, otro poco por arriba, seguramente cuando llegue a esta resistencia, vuelve a tener otro retroceso, su bolsita, y otra vez para arriba, y así va a ir pasito a pasito, suave, suavecito, el gente me dice, ¿qué hago? es que es un poco lenta, a veces tal, lleva mucho trabajo de hormiguita, vemos, vela, vela, un montón de velas para conseguir, ya, pero, da igual, da igual, tienes, para eso está el equilibrio de la cartera, tendrás unas que vayan más rápidas, otras que vayan más lentas, mirad cómo va la cartera pública, está tarde, os pegaréos, el link, otra vez de todo eso, ¿vale? para que la podáis seguir aquí, también en TradingView, oh my god, OMG, PPCA coin, 578, Luna Dot, Polka Dot, 543, muy, muy bien, igual, está justo en una zona de resistencia, súper importante, el vértice, de este doble techo que hizo, y es la zona, es una zona súper clave, a partir de aquí, cuidado, con Polka Dot, porque, eh, el pepinazo que puede meter, es importante, ¿vale? eh, consolidación, hace, nos falta consolidación en la zona, y, y a volar, esto no quiere decir una ya volar, es decir, fijaos que llevamos, eh, un 195%, cuidado, eh, vale, Shiba Inu, también un 511, Bitcoin Cash, que está haciendo su banderita, ya sigue ahí a lo suyo, los demás que critiquen, que yo hago lo mío, Bitcoin Cash, igual haciendo su banderita, en una zona súper importante, así que bueno, perfecto, la verdad es que está el mercado muy, muy bonito, eh, ojalá en algún momento se ponga más bonito, para mí que es más bonito, un retroceso, eh, interesante, pero ya sabéis, si no nos lo da, pues no nos lo da, y seguiremos haciendo el trabajo que seguiremos haciendo cada día, pim, pam, pim, pam, pim, pico y pala, pico y pala, pico y pala, y repito, insisto, y os vuelvo a decir, de verdad, no cometáis el error, el hold no se toca, pase lo que pase, no creas que le vas a ganar al mercado, porque no lo vas a hacer, ¿sí? Venga, vamos a terminar con Bitcoin, cuatro horas, de momento, una siguiente vela interesante, si lo vamos a una hora, bueno, ahí está intentando arrancar, le quedan 12 minutos, no está nada mal, tenemos R6 que tiene ya su desgaste, bueno, pues lo más probable, como he dicho antes, lo lógico es que nos vengamos a la zona de 69, 850, 69, 875, de momento, luego ya iríamos a ver bien, y a ver qué pasa mañana con el tema del IPCA, así que chicos, chicas, esta tarde nos vemos, como digo siempre, invertir con mucha cotela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chao.